Me dirijo con mucho afecto a todos los estudiantes, a los maestros y a los padres de familia con motivo de la Navidad y el fin de año. Les envío a todos los que tengan la amabilidad y la paciencia de escucharme un cariñoso saludo. Comienzo por insistirles en que se cuiden. La pandemia no ha reducido su ataque. Antes bien, en los últimos días se reportan más contagios diarios, más hospitales saturados y, desgraciadamente, más muertos. Sé que mucha gente no tiene las condiciones para cuidarse. Su hogar no es el adecuado, carece de servicios y, además, obligadamente tiene que salir a trabajar, viajar en transporte colectivo y permanecer en su lugar de empleo, muy cerca de otras personas, sin poder guardar la llamada sana distancia. Aún con esas dificultades, procuren cuidarse. No haríamos bien si no señaláramos el peligro. El gobierno morenista de la Cuarta Transformación no ha hecho nada para contener los contagios y las muertes. No ha querido aplicar en nuestro país las experiencias exitosas de otros países, como es la de la aplicación masiva de pruebas para localizar oportunamente a los enfermos, aislarlos y romper la candena de contagios. Tampoco ha hecho inversiones importantes para equipar al personal de la salud y ampliar y mejorar los hospitales. México es el campeón mundial por muertes entre el personal de la salud. El gobierno de Morena quiere esconder la gravedad del problema. Ni siquiera ha querido recomendar la mínima defensa, que es el uso del cobrebocas, aunque la recomiende la Organización Mundial de la Salud. El propio presidente de la República tiene a orgullo no usarlo. A la población se le ha mentido y se le ha querido hacer creer en supersticiones. El 19 de marzo pasado, el presidente expresó, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo, al momento de que fijaba la mirada en unas imágenes religiosas que sacó de su cartera como guardaespaldas contra el coronavirus. Eso se realizó en una transmisión oficial pagada con los impuestos de todos los mexicanos. La cruda verdad es que la población ha sido dejada a su propia capacidad de resistir. Y ya hay más de 110 mil mexicanos muertos. México es el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19. Una tragedia monumental que será recordada por muchas generaciones. A esta realidad se ha venido a añadir una severísima crisis económica. Ahora hay muchos más pobres que en los gobiernos anteriores. En el trimestre que terminó en el mes de septiembre pasado, ya había 32 millones de mexicanos que no podían comprar la canasta básica. Es decir, que pasan hambre. Los padres y las madres de familia, y hasta muchos maestros que deberían tener sus ingresos seguros, se emplean en cualquier cosa con tal de llevar unos cuantos pesos a su casa. No hay trabajo y los salarios están por los suelos. Han proliferado las ventas de enseres domésticos, los trueques de ropa usada, y entre otras medidas para conseguir algún dinero, los empeños en el monte de piedad. El golpe económico a los mexicanos ha sido durísimo. Y aquí, igual que en el caso de la pandemia, el gobierno de Morena no hace nada. La pandemia y la pobreza han golpeado duramente a muchos, pero especialmente a los jóvenes y niños. Constantemente pienso en ellos. Millones han perdido ya su infancia y su juventud. La realidad los ha arrojado de golpe a la edad adulta y sus amarguras. Muchos están solos en casa. Aún niños muy pequeños ya están a cargo de sus hermanitos, sin el cuidado de la madre. Conozco experiencias dolorosas. Muchos están, de hecho, sin escuela y sin clases. No están aprovechando nada a pesar de los gastos de sus padres. Muchos son los que han tenido que ponerse a trabajar como cargadores, como mandaderos, muchas muchachitas como empleadas domésticas y muchos más, están cayendo víctimas del alcoholismo y la drogadicción. El panorama de nuestros niños y jóvenes es impactante y triste. En estos días de Navidad y fin de año, solo les deseo que tengan salud y trabajo. Son dos derechos humanos básicos, pero en el México del gobierno de Morena, muy difíciles de conseguir, muy escasos. Pero sería una grave irresponsabilidad aconsejarles que se sienten en su casa y esperen que el gobierno o alguien más los ayude y les lleve a su casa la salud y el trabajo. Eso no va a suceder. Los invito a que luchemos juntos por un México mejor. Es necesario y es posible. Invito especialmente a los jóvenes a que no se resignen con su situación, a que se organicen y luchen. El pueblo unido jamás será vencido. Las grandes transformaciones sociales no las ha hecho un solo individuo, ni un gobierno benevolente, ni un candidato que ande repartiendo ilusiones. Las ha hecho el pueblo en acción. El año que entra habrá elecciones y es una buena oportunidad para negarle el voto al partido que tanto ha prometido y tampoco ha cumplido. Ni un voto para Morena. Compañeros y amigos, adultos, jóvenes y niños, porque hay muchos niños que ya están en posibilidades de entender. Con muchos de ustedes hemos librado luchas juntos. Hemos podido comprobar en la práctica que la lucha es dura, pero da resultados. Mantengámonos juntos, estrechamente unidos y tomados de la mano. Confío plenamente en que saldremos adelante, pues confío plenamente en la fuerza transformadora del pueblo organizado. Les deseo, pues, salud y trabajo. Pero recuerden, nadie nos los va a llevar de regalo a la casa. Los tenemos que conquistar luchando. Por su atención y paciencia, muchas gracias.